¡Gracias! ¡Santo cielo! La verdad es que siempre le veo leyendo libros, libros que yo no he leído. Tampoco me suenan todos y siempre escriben sus cuadernos. Lo hace desde que su padre se fue. Pero eso es lo que yo veo. De lo único que habla Jamal es de baloncesto. Porque es en el baloncesto donde él se siente aceptado. A los chicos les da igual lo que pueda escribir en un papel. Venga, tío. ¿Qué? Eres muy bajito. ¿Qué? Vamos allá. Inténtalo, inténtalo. Carwell, ¿por qué no defendemos un poco? Esta mañana he podido revisar el expediente enviado por su anterior escuela. La prueba estatal es impresionante. El trabajo en clase no lo es tanto. ¿Ese es el nivel de trabajo que debo esperar? Porque, en ese caso, es una inestimable ayuda para determinar si debo tratarle como alumno o como alguien que está aquí para conseguir, ¿cómo lo expresaría? ¿Otros objetivos? Su trabajo le dará una buena oportunidad para responder. Buen día, señor Wallace. ¿Los ha leído todos? No. Son solo para impresionar a las visitas. A las visitas. En la escuela hemos hablado de su libro. Llevan muchos años hablando de él. Y aún no han dicho nada. Yo creo que sí lo he cogido. Viene a decirnos que la vida nunca sale bien. ¿En serio? ¿Y lo has descubierto en un libro? Llegó aquí con buenas notas. Puede que solo necesitara orientación. Es el típico jugador de baloncesto del Bronx. Con el que llevamos 17 victorias seguidas. Y a la escuela le gusta ganar. Robert, ¿has considerado que podría ser simplemente así de bueno? Tan bueno o no. ¡Gracias! La escuela le gusta la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!